Este lunes 8 de noviembre, cientos de miles de niños y adolescentes cubanos regresaron a las aulas después de muchos meses sin actividad presencial, producto de las medidas de seguridad implementada por el gobierno cubano para tratar de frenar la pandemia de la COVID-19. La drástica reducción de casos activos gracias a la campaña de vacunación permitió este regreso a una nueva normalidad, aunque se mantienen medidas de seguridad sanitaria. Desde bien temprano a la mañana de este lunes, unos 612.000 alumnos cubanos de todas las enseñanzas regresaron a sus aulas para dar continuidad al curso 2020-2021, interrumpido por el azote de la COVID-19. Para los alumnos, el regreso a las aulas es motivo de gran alegría, sobre todo después de casi dos años de restricciones de movimiento estrictas. Bueno, yo estoy nerviosa, pero son nervios felices, sí, nervios de emoción, porque voy a ver a mis amigos después de tanto tiempo. Y no es a través de la pantalla, ya es frente a frente. Acá nosotros siempre cumplimos con las medidas, como usar el nasobuco, el distanciamiento social y también siempre nos estamos lavando las manos, nos usamos hipoclorito o gel. O sea, no tengo miedo porque esto es muy seguro. Bajo estrictas medidas higiénico-sanitarias, alumnos y profesores deberán trabajar durante 16 semanas antes de presentarse a los exámenes finales y así concluir el presente curso escolar. Aunque las clases se mantuvieron por dos canales de televisión durante todo el periodo que estuvieron los alumnos en sus casas, ahora deberán repasar los contenidos antes de los exámenes finales. Hoy reiniciamos el curso escolar y bueno, con todas las medidas higiénicas-sanitarias, los pasos podálicos con el uso del hipoclorito al 0,1% para las manos, al 0,5% para los pasos podálicos. Los estudiantes con el uso de los nasobuco, o sea, deben de traer tres a la escuela para que se los estén cambiando en diferentes momentos del día y así no estén con el mismo durante todo el día. El lavado de manos, están garantizadas todas las condiciones en los baños, en lavamanos exteriores que tenemos, el distanciamiento en las aulas, el distanciamiento en el comedor y que bueno, cuando hagan los recreos, los recreos también de forma escalonada. El pasado 4 de octubre, casi 90.000 alumnos de los grados superiores, que habían concluido ya el esquema completo de vacunación de tres dosis, se reincorporaron a las aulas. Tras la entrada masiva de alumnos este lunes, solo faltan los más pequeños, que lo harán el próximo lunes cuando hayan recibido su tercera dosis de la vacuna. Cuba ya ha inmunizado a casi el 70% de toda su población y durante las últimas semanas se ha visto una gran caída en el número de casos diarios. Un buen síntoma sobre la eficacia de las vacunas y las medidas sanitarias del gobierno. CGTN en español.